El detenible soy, guía mayor, mantente atento con nuestra programación. Por esta tierra sale el sol. Nosotros iluminamos y endulzamos a todo el país. Sean todos bienvenidos a la Asociación Dominicana del Este. En las playas más bellas hay una juventud que cada día se levanta decidida a triunfar. Las pruebas de la vida no pude vencer, pero en tu nombre me levantaré. Tu gracia me hará indetenible. Indetenible, indetenible, con tu amor nada me parará. Correré de tu mano, volaré de tu mano. Tu amor siempre me cubrirá. Tu gracia me hará indetenible. Indetenible, indetenible. Tierra Virgen con mucho por descubrir. Este es el gradero de Quisqueya la Bella. Somos la Asociación Dominicana del Sur. Jóvenes fuertes y valientes que construyen su futuro con cada paso. Indetenible, indetenible, con tu amor nada me parará. Correré de tu mano, volaré de tu mano. Tu amor siempre me cubrirá. Tu gracia me hará indetenible. Indetenible, indetenible, con tu amor nada me parará. Correré de tu mano, volaré de tu mano. Al otro lado del mapa está la gente más cariñosa, los cibaeños somos buenos todos. Esta es la Asociación Dominicana del Norte. Verdes pastos y agua cristalina que al fluir alimentan la vida. Indetenible, indetenible. Indetenible, indetenible, con tu amor nada me parará. Correré de tu mano, volaré de tu mano. Tu amor siempre me cubrirá. Tu gracia me hará indetenible. Indetenible, indetenible. Te di sol, no es el sol, pareciendo tan fuerte, pero igual caí en mi vivir. Yo pensé, las pruebas de la vida no pude vencer. Pero en tu nombre me levantaré. Tu gracia me hará indetenible. Indetenible, indetenible, con tu amor nada me parará. Correré de tu mano, volaré de tu mano. Tu amor siempre me cubrirá. Tu gracia me hará indetenible. Y si ya estás en el Norte, rueda un poquito más y conoce lo que hay aquí para ti, en esta tierra bendecida por Dios. Somos la Asociación Dominicana del Nordeste. Montañas, planicies, riberas y arena, todo en el mismo lugar. Tu gracia me hará indetenible. Y a mi ser de amigos yo derrumbaré. Con mi gozaré indetenible. Indetenible, indetenible. Con tu amor nada me parará. Correré de tu mano, volaré de tu mano. Tu amor siempre me cubrirá. Tu gracia me hará indetenible. Indetenible, indetenible. Indetenible, indetenible. Con tu amor nada me parará. Correré de tu mano, volaré de tu mano. Tu amor siempre me cubrirá. Tu gracia me hará indetenible. Indetenible, indetenible. Todo lo puedo en Cristo en él. Nada me detendrá. Indetenible, indetenible. Y como Sansón yo pelearé y venceré con él. Indetenible, indetenible. Tu gracia y tu favor me harán indetenible. Indetenible, indetenible. Y en el centro estamos nosotros, porque toda la historia comenzó por aquí. Bienvenidos a la Asociación Central Dominicana. Como las murallas de la ciudad, es el corazón de los jóvenes que buscan agradar a Dios, han puesto su esperanza sobre la roca firme. Y en mi vivir tropecé. Las pruebas de la vida no pude vencer. Pero en tu nombre me levantaré. Tu gracia me hará indetenible. Indetenible, indetenible. Con tu amor nada me parará. Con tu amor nada me parará. Correré de tu mano, volaré de tu mano. Tu amor siempre me cubrirá. Tu gracia me hará indetenible. Indetenible, indetenible. Indetenible, indetenible. Cuanto perdón, mal censor. Te levanto de nuevo y vuelvo a pelear que acordarás. Tú de mí, tal y como él hiciste, fuerzas me darás. Y a mi ser de amigos yo derrumbaré. Conmigo seré, vendréte libre. Somos la chispa que nunca se apaga. Si quieres disfrutar, únete a la mayor aventura. Esta es la Asociación Dominicana del Sureste. No hay diferencias ni colores. Un pueblo, una voz, una meta. Indetenible, indetenible. Con tu amor nada me parará. Correré de tu mano, volaré de tu mano. Tu amor siempre me cubrirá. Tu gracia me hará indetenible. Indetenible, indetenible. Todo lo puedo en Cristo en él. Nada me detendrá. Indetenible, indetenible. Y como Sansón yo pelearé y venceré con él. Indetenible, indetenible. Tu gracia y tu favor me harán. Somos aguerridos, decididos, disciplinados, talentosos, consagrados, auténticos, alegres. Como Sansón, en algún momento caemos, pero nos levantamos con más fuerza porque confiamos en un Dios que todo lo puede, que transforma, que cambia. Cada día afrontamos retos que nos preparan para nuestro destino final. Y con la fe en el que todo lo puede, avanzamos sin vacilar a la meta, la Canaán Celestial. Estamos aquí con una sola finalidad. Llegar a la Canaán Celestial. No será fácil. Vendrán muchas pruebas y desafíos. Vicisitudes e inconvenientes mostrarán compañerismo y respeto a los demás. A olvidar a Jesús. Y dejar todo bajo su control. Yo soy indetenible con Jesús para este mundo lleno de pecados. Nosotros estamos como Sansón. ¡Indetenibles! No importa de donde seas. Seas de la ciudad o del campo. En toda la unión dominical nos une un mismo espíritu. Ese espíritu nos hace... ¡Indetenible! Indetenible, indetenible. Te di sol. No es el sol. Pareciendo tan fuerte. Pero igual caí en mi vivir. Tropecé. Las pruebas de la vida no pude vencer. Pero en tu nombre me levantaré. Tu gracia me hará indetenible. Indetenible, indetenible. Con tu amor nada me parará. Volaré de tu mano, volaré de tu mano. Tu amor siempre me cubrirá. Tu gracia me hará indetenible. Indetenible, indetenible. Cuanto perdón. Cuanto perdón. Te levanto de nuevo. Y vuelvo a pelear. Te acordarás. Tú de mí. Folksis de fuerzas me darás. Y a mis enemigos yo derrumbaré, conmigo seré indetenible Indetenible, indetenible, con tu amor nada me pagará Volaré de tu mano, volaré de tu mano, tu amor siempre me cubrirá Tu gracia me hará indetenible Indetenible, indetenible, con tu amor nada me pagará Volaré de tu mano, volaré de tu mano, tu amor siempre me cubrirá Tu gracia me hará indetenible Indetenible, indetenible, todo lo puedo en Cristo en Él, nada me detendrá Indetenible, y como Sansón yo pelearé y venceré con Él Indetenible, indetenible, tu gracia y tu favor me harán Indetenible Indetenible, indetenible, con tu amor nada me pagará Volaré de tu mano, volaré de tu mano, tu amor siempre me cubrirá Tu gracia me hará indetenible Indetenible